Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos todos los jueves a las 4 de la tarde en este canal de YouTube, Negocios en TM. Y vamos a dialogar con Mateo Díaz Granados Cárdenas, que es el gerente de helados MAPLE, que se dedica a la producción y comercialización de helados desde hace 9 años, llevan sabor y alegría a diferentes escenarios de la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Es una industria embigadeña que ha combinado los sabores artesanales con mucha, mucha innovación. Así que bienvenido Mateo a esta maratón de emprendimiento y empezamos por hablar sobre algo que ustedes dicen importante recalcar, la constancia frente a la adversidad como una clave de éxito cuando uno está empezando. Claro que sí, mira, más o menos desde hace 8 años estamos todo este tiempo pues haciendo empresa. Hemos encontrado muchísimas, muchísimas dificultades. Cuando uno sale al mercado uno encuentra que ya hay personas que llevan 40, 50 años haciendo empresa, entonces han resuelto todas esas características que tiene el mercado. Entonces cuando uno llega uno dice, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Yo sé hacer un producto muy bueno. Generalmente uno como paisa le dicen, usted sabe hacer esto y inmediatamente con eso es que monta empresa. Entonces ahí empieza a aprender una cantidad de cosas que va sorteando el mercado, cuáles son las necesidades que tiene realmente el cliente y si ese producto que yo estoy haciendo realmente es lo que está esperando el cliente. ¿Cuál es ese conocimiento tan importante que ustedes dicen que al principio hay que tener sobre la materia, el entorno? ¿A qué se refieren? Mira, realmente cuando, como te estaba comentando con el producto, uno sale al mercado y uno dice, bueno, tengo estas características, pero administrativamente, con la familia, con cómo me muevo, qué logística tengo, ¿sí? Todos esos conocimientos de los cuales uno no viene, si uno lo aprende en el colegio realmente, son esas, esa materia que realmente uno se debe empapar, que para eso realmente están las Secretarías de Desarrollo Económico, está Créame, están otras corporaciones que han sido como ese apoyo imprescindible. Para nosotros lo más importante que podemos recalcar en estos últimos ocho años es ese acompañamiento del emprendimiento. Claro. Sí, ese es como el tema por el que hablábamos sobre la materia. Bueno, Mateo, lo voy a dejar aquí con Jorge que le tiene un par de preguntas desde Créame. Mateo, gracias. Tú hablas del tema de la adversidad. En tu proceso de emprendimiento, además de tu decisión de emprender y de mantenerte firme en esa idea, ¿qué otros elementos te ayudaron a enfrentar esas adversidades que has tenido en el proceso? No sé si me hago entender la pregunta, es decir, ¿qué otros elementos externos te ayudaron a enfrentar esas adversidades que has tenido? Bueno, principalmente la familia. La familia siempre es como el, es dos cosas, es el principal motor y tu principal impedimento. Es siempre la persona, los que te van a decir, tú puedes llegar lejos o no, mi hijo, usted está loco, dedíquese a trabajar realmente, que hacer empresa no es para todo el mundo. Bueno, realmente en esa palabra de locura, o en esa palabra de desfachatez que pueda tener uno como emprendedor, hay que tenerlo, hay que tener esa pila, pero acompañado de esa familia. Y es muy importante y es un consejo que yo tengo para todas las familias que tienen un joven emprendedor o que su mamá quiere hacer un emprendimiento o que realmente quieren empezar en esta carrera de hacer empresa y es apoyen, apoyen todo el tiempo. Díganles, en vez de decirles, mire que esto está mal, toda la economía pasa de esto y aquello, mi hijo, es que usted tiene una competencia muy fuerte, realmente díganles, ustedes pueden todo el tiempo. Más fácil díganles, acércate a Créame, acércate a esta corporación, acércate a este banco, porque realmente con ellos vas a encontrar los profesionales idóneos para que te digan por ahí es el camino. Entonces, realmente esos son los factores externos que nos han ayudado a nosotros. Oh, qué genial. La familia. Y él decía lo que la familia puede decir, o las personas que están alrededor, la constante repetición de lo que te digan puede influenciar en tus resultados al final, sin duda alguna. Y otra pregunta, tú estuviste acompañado por un programa en Créame, ¿cierto? ¿Me recuerdas cuál es? Por dos. Por dos. Ah, ok. ¿Cómo lo ven? Es decir, a pesar de que muchas veces algunas personas no encuentran oportunidad de acompañamiento, él ha tenido la oportunidad de tener dos programas que lo han acompañado en su proceso. Sí, es muy fácil decir que las cosas no llegan a mí, pero yo como emprendedor le digo a las personas, es muy difícil que una entidad gubernamental o que una corporación tenga que ir hasta tu casa, te toque la puerta y te diga, hola, aquí estamos, te queremos apoyar. También uno tiene que nacer de sí mismo, tiene que nacerle, voy a ir, voy a tocar la puerta, necesito ayuda, no soy capaz solo, necesito que me enseñen para saber y entender qué es lo que está pasando, para que mi producto realmente pueda ser comercializado en el mercado. Entonces, realmente yo les digo, vayan y toquen las puertas, porque están los recursos, están las corporaciones, están las entidades del gobierno que están para ayudarte a ser emprendedor. Entonces, realmente por eso eran dos, por eso nos fuimos ganadores de Antioquia hace más o menos dos años y fuimos ganadores también de Plantando Ceibas, porque hemos tocado esa puerta, hemos dicho, sí creemos, sí se puede. Mateo, mirando aquella cámara a la izquierda, ¿por qué hacer negocios con su compañía? Bueno, hacer negocios con mi compañía es enamorarse realmente de productos de innovación, de probar productos que no tienen ninguna otra empresa, esos sabores de antaño que hemos recuperado nosotros, sabores como coco tradicional, como salpicón, es volver a una infancia, volver a la paleta de mora que comíamos cuando estábamos pequeños, por ejemplo, la del palito que dependiendo de los años que tiene cada uno, tenía un valor de la moneda diferente, pero también enamorarse de esos productos que ahorita los chicos nos dicen, mamá, es que los sabores nuevos son estos, por eso realmente hay que hacer negocios con mi compañía. Mateo, y finalmente, ¿cuál es su pregunta para Diego Fernando Martínez, que es nuestro experto invitado de hoy, que habla sobre el manejo inteligente del dinero a la hora de emprender? Bueno, cuando uno es una empresa pequeña, tiene la necesidad de inversión continua, siempre se necesita, si uno habla con cualquier microempresario, van a decir, no, es que si yo tuviera esta plata, yo ya la hubiera sacado al estadio, y todos los años tenemos la misma respuesta, porque realmente siempre hay una necesidad puntual en la empresa, pero mi pregunta realmente como microempresario es, ¿en qué momento y cómo sé yo que estoy preparado para invertir ese pequeño capital que va generando la empresa? Bueno, una pregunta muy concreta, muy concisa. Por acá, Jorge, nos llega también la pregunta de, no, el saludo de Luis Roberto Montejo Díaz. Desde México. Hola, un saludo desde México, queremos mucho a México, además de ahí, hay mucha gran audiencia de nuestro programa de televisión negocio en todo el mundo, los queremos muchísimo, esperamos estar muy próximamente allá en México. Juan Fernando dice, siempre hay que pensar fuera lo convencional para hallar soluciones. Esa pregunta es para ustedes. Ya sigamos con la respuesta de Diego. Bueno, siempre hay que pensar fuera lo convencional. Yo pensaría más bien es que en lo que pienses solucione algo. Solucione esa necesidad que mencionaba, por ejemplo, Diego ahorita. Es que se trata de dar soluciones. Y no solamente tiene que ser lo convencional, lo hago súper guau para poder tener un emprendimiento. Obviamente, entre más súper guau sea ese emprendimiento, pues posiblemente tenga resultados diferentes. Pero desde que tú identificas cuál es la necesidad puntual que tiene tu mercado objetivo y tú lees esa solución de manera adecuada, vas a tener un mercado y un emprendimiento seguro. No necesariamente tiene que ser fuera lo convencional. Lo convencional te puede ayudar, pero no tiene que ser siempre de esa manera. Bueno, muy bien. Vamos con Diego Fernando, que nos tiene ya la respuesta para Mateo. Inclusive puedo complementar esta otra. Es volver al sentido común. A nosotros se nos perdió el sentido común. O sea, nosotros estamos muy a la carrera pensando en otras cosas y las respuestas están en el sentido común. De Mateo, me llama mucho la atención, quítese el miedo. Quítese el miedo. ¿Por qué? Adversidades van a haber. Lo importante es qué tan preparado estás para esa adversidad. O sea, adversidades siempre van a haber, problemas siempre van a haber, situaciones siempre van a haber. ¿Quién tiene que crecer? ¿El problema o yo? Yo, para poder solucionar el problema. Entonces, súper importante lo que decía Mateo, porque es el tema de, uy, la adversidad. Pero hay que hacerle frente a la adversidad y venga, vamos saliendo adelante. Para contestar la pregunta de Mateo, vuelvo a ese tema del sentido común y es, siga su olfato. ¿Cierto? Que muchas veces ve en qué momento, en el momento en que su olfato lo diga. Como ya tenemos el propósito claro, cuando yo tengo el propósito claro, tengo visión. Y cuando yo tengo visión, esa visión yo la comparto con la gente. Y la gente se va dando cuenta, la tiene clara. Él la tiene clara. ¡Eh! Qué bueno conversar con esta persona. Qué bueno hacer negocios con esta persona. Y cuando ya se tiene clara, ahí inmediatamente es el momento de soltar ese olfato de inversionistas que tenemos. ¿Cómo lo puedes hacer? El mismo propósito y la misma visión te van a llevar a que sepas cómo lo vas a hacer. Pero ¿en qué momento? Cuando tu olfato te lo diga. Tienes muchas personas que te van a acompañar en el camino, que te van a guiar. Pero tu propósito y tu visión la tienes tú como emprendedor, la tienes tú como empresario.